Es cuestión de perspectiva, todo depende del tiempo y del lugar, amor y amistad, vida y muerte. Vlad me había llevado al apartamento de Mona a punta de pistola. No pude encontrarte en Bozca ni en Vinis, a la tercera mala vencida. No podemos subirlo por aquí, la cabeza es muy grande, no pasa por la puerta. Dejemos que Vinis se quede en la barraca de Feria, enseguida me ocupo de él. Irónico, ¿verdad? ¿El qué? Que te enamoraras de la asesina que trabaja para el hombre que mandó matar a tu familia. El amor es ciego. Todo es subjetivo, las elecciones, las respuestas, el bien y el mal. Buden envió el archivo del proyecto Valhalla al fiscal del distrito para darle un susto. Tu familia pagó el pato. Mona es como yo, pero juega en el campo contrario. Mata a los miembros de la sociedad que están aliados conmigo. No deja de tener su gracia. Esto no me gusta nada. Pero ya sabes cómo eres. Jamás lo dejarías pasar. Einstein tenía razón, el tiempo es relativo al observador. Cuando miras de frente el tambor de una pistola, el tiempo va más despacio. Tu vida te pasa por delante de los ojos. En ese instante, puedes vivir toda tu vida en un segundo. Además, todo caballero venga a las afrentas contra su dama. Tú mataste a Winterson. En el sueño yo era un fantasma invisible sobre mi cadáver. Inspector Payne, el jefe ya está aquí. Te espera dentro. Espero que no hayas comido ya. Este es de los malos. Un crimen pasional. Es tuyo, Payne. Eres el único que puede resolverlo. Un tiro en la cabeza. El asesino busca una respuesta, pero se ha equivocado de sitio. Debería mirar en su propia cabeza. El sospechoso está listo para una rueda de reconocimiento. Deberías darte prisa, Payne. No te la perderás. Su corazón no aguanta. Mierda, lo perdemos. Dadle esperanza. Seis miligramos. Carga. Listo. Listo. Nada. Otra vez. Trescientos. Trescientos. Carga. Listo. Listo. Nada. Doctora. Otra vez. Trescientos cincuenta. Carga. Listo. Listo. No pasa nada. Lo hemos perdido. Hora de la muerte. Dos treinta AM. Policía de Nueva York. Suelta el arma. ¿Qué pretendes, compañero? Todos somos culpables de algo, si te fijas bien. Es una trampa. No me mates, por favor. No me mates. Tú ganas. Tú ganas. Déjame marchar y podrás quedártelo todo. El tráfico de armas. Todo el maldito tinglado. Pero no fue para ti. No temas. Ha llegado Vlad. Mona Sachs. Vlad y Mirlem. Gain. Max, vamos. Es hora de levantarse. No va a servir de nada. La bala que tengo en la cabeza me trajo hasta ti. Max, vamos. Es hora de levantarse. Estaba preciosa. La odiaba por haberme hecho sentir así. Ahora que estaba con ella, no quería escuchar sus respuestas. ¿Estás bien? Vlad iba hacia la mansión de Buden. No seas imbécil. No estás en condiciones de ir a ningún sitio. Morirías. No me importa. Esta no es tu lucha, Max. Puedes desentenderte de esto. Te lo doy. No merecía marcharme. No hay finales felices. Tú te vienes conmigo. Demasiado tarde. No podía fiarme de ella hasta ver el final de todo aquello.